¡Hola, hola a todos! Soy Chevitarnos y bienvenidos a nuevo al Total War Warhammer con la campaña de los reinos enanos. Y bueno, si recordáis en el capítulo anterior, el ejército de Dismath Punta Peñasco pudo conseguir un hito increíble. ¿No aparece la batalla? No, parece que no aparece. Bueno, conseguimos derrotar a Arcaon, un señor del fin de los tiempos, con un ejército, no decir de campesinos, pero sí de, bueno, no era un ejército de veteranos, pero pudo hacerle frente y al final derrotar a uno de los enemigos más importantes del viejo mundo y de todo el mundo de Warhammer. Pero, a pesar de que hemos conseguido aplacar una de las bestias más peligrosas del juego, no es la última y aún estamos en enfrentamiento con los Condes Vampiros. Con la destrucción de este ejército vamos a tener que esperarlo. Creo que lo volveré a enviar a Karazkara para que se recupere, mientras que el segundo ejército de Belegurn intentará avanzar para acabar o para cortar las rutas de suministros de los Condes Vampiros y así que sean más débiles para los refuerzos y poder derrotarlos. Mientras que, recordad que seguimos con la campaña en el sur, que también sufrimos un duro revés. Los ejércitos del sur, de Morgrim Feño Oscuro, se dirigen... ¡Uy, mira! ¡Minas! Y esto, sí. Para acabar de una vez por todas con la amenaza del caos. Visteis aquí, Jorri Damison está preparando un nuevo ejército para también enfrentarnos. Pero lo más importante de todo, y lo de por fin, por fin lo vamos a conseguir, porque tarda tanto en llegar. Y es que el gran rey, en el siguiente turno, se hará por fin con la armadura de Skaldor. Pues anda que no ha tardado en poder llegar. Mirad, estos son los territorios del viejo mundo. Del viejo mundo, perdón. Destrozados. Y vemos por aquí el señor Azak, que no se ha dado por vencido, a pesar de que fue derrotado en batalla. ¿Quiere volver a pelear? Bueno, pues nada, oye. Si quieres guerra, vas a tener guerra, ya ves tú. Además, como podéis ver, los ballesteros tienen acorazado y escudado. Son guerreros muy fuertes en combate cuerpo a cuerpo. No solamente son buenos a distancia, y bueno, más que buenos letales, sino que además son buenos en combate cuerpo a cuerpo. Por eso también son más caros. Vale, vamos a poner los tornos aquí, jugaremos lo mismo. Fila de... el problema es que los... están al 50%. Los... lo diré. Barbas largas. Y vamos a poner los ballesteros, que son los que mejor están, en más buena forma. Preparados para disparar y acabar con los enemigos. Entonces, esta batalla tiene que ser rápida. Tenemos cosas más importantes que hacer. ¿Qué? Vais a hacer lo mismo, ¿eh? Siempre rodear por los lados, bla, 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 bla. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a mover esta unidad aquí. Vamos a estirar un poco más la línea. Es un problema, porque tengo pocas tropas. Pero viendo que están haciendo de las suyas, que vais a atacar todo por el otro lado, por lo que veo, ¿verdad? Anda, ven aquí. Aquí. Los ballesteros ya están disparando. Debería poner los barbas largas, ya que tienen mejor armadura, pero no hay tiempo. Y los otros ballesteros, que se pongan ya a disparar, de hecho, si es necesario que avancen, pero hay que disparar a Rack. Pues aquí, vosotros poneos en formación, también disparo. Si podemos abatirlo antes de que se ponga en mejor línea. Disparo los carros, son los que están más debilitados, a pesar de que serán más difíciles de derrotar. Si podemos derrotar a Rack antes de que llegue el combate. Sí, tápate con el brazo, que seguro que así vas de puta madre. Evidentemente, si no llega en combate, nos hará un favor. ¿No? Vale. Hemos conseguido lo que queríamos, que el Rack no pudiese pelear. No hay ninguna otra unión por aquí. Vamos a prepararnos. La niña de ballesteros está muy adelantada. No sé si quieren atacar, espero que sí. La verdad. ¡Ajá! Ya sabía yo, me faltaba una unidad. Me faltaba una unidad que no sabía dónde estaba. Y ya está. Sabía que me faltaba una unidad. No, no, ignóralos, cargad. Estos los tengo en visión. Vale, no, pasad de ellos. Ballesteros. Reubicados. Estos aquí. Vale, esa unidad se ha retirado. Disparad aquí también. Hacetuir a las arañas. Los jinetes arañas. Vuelven a la carga. Estos no prenden. Vuelven a dispararle porque creo que no han aprendido la lección. Bueno, pues es que no le dispara eso. Dispara ellos y este ya le enseñaron modales. Venga, chicos. Es que está aquí. Nada, nada, nada. Podemos perder el tiempo en un apantomimo como esta. Fuera. Vuelven a disparar. Que no vuelvan a reagruparse, por favor. Y a ver si acabamos ya con ellos de una vez. Venga, ya está. Victoria. El problema de esta batalla, que ha sido muy fácil, es que había que jugarla. Porque la IA, lo más seguro es que se hubiera lanzado al ataque, la nuestra. Hubiéramos perdido más tropas de las que hemos perdido. Solo hemos perdido 5 enanos, de hecho. Así que, victoria total. Hemos derrotado al ejército de Azrak. Por desgracia, no hemos herido a Watumba, el traicionero. Que este hubiera ido muy bien para matarlo. De hecho, se ha hecho ahora el control del ejército. Y supongo que Karadz Kadrin nos pedirá que nos volvamos a unir a su ejército. Por desgracia, aún no puedo. No es que os rechacemos porque no queramos. Sino por el simple hecho de que tenemos muchos enemigos con los cuales hay que organizarse bien. Vale, Karadz Kadrin me ha vuelto. Vaya hombre, Karadz Kadrin me ha sido destruida. ¿En serio? No, pero... No, este es Karadz Kadrin. Karadz Kadrin es la de arriba, evidentemente. Príncipe Sigval, el que nos derrotó en la anterior batalla. Así que finalmente ha ganado. Y ahora como buenos enanos nos vengaremos. Pero antes... Vamos a hacernos con la... Aplastacaras. Mierda, no he vuelto a poner los estandartes, Xavi, por favor. Pero como eres así. La armadura es Kaldor. Veremos que tal va. Uf, cuanto troll. Y un gigante y todo, eh. Seria interesante ver. Es hora de llamar, mi hermano. ¡Suscríbete al canal! 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 aquí. Contra gigante, tú. Vale. Ya me han pillado los cañones, me cago en. Bueno, los mineos han sido machacados, será esperar también. Dale caña por aquí. Ejército de bichos grandes. ¡Ah! Están dando fuerte. ¡Vamos a darle! ¡Corre, corre, antes de que lleguen! Nada, su obra de este mando es muy pequeña. No sé, estos están recibiendo el suyo. Vale, limpiar esto de aquí. ¿Qué tal si cargas ya? Más que nada, porque si no, vamos a perder. Nada, eh. Sin prisas, tú. ¡Uuuh! La carga. Vamos a darles aquí un poco de armadura. Hombre, es que de armadura defensa. Contraatacar aquí. Aquí abrir fuego. Hostia, tío, es que solo hay criaturas monstruosas, tío. Bueno, ¿qué? ¿Acabáis con el gigante ya o qué? Vamos, rey. ¡Rápido, rápido, rápido! Vale, perfecto. Recoge a los maltrechos soldados para una nueva carga. Y los podemos disparar mejor. Echamos con algunos de los míos, pero bueno. De los suyos también, que es lo importante. Estos de aquí que no se regrupen, así que disparales. Madre mía, los los barbas largas han sido aplastados, eh. No sé si se podrá salvar alguno de de otro combate, pero joder. Vale, el último que quedaba de esa unidad de barbas largas al final ya ha sido destruido. Tirar ahí a los últimos disparos. No hace falta perseguir a los heridos porque al fin y al cabo no se regruparán. Su ejército será destruido. ¡Oh, oh, oh! Venga ahí, bombardea. Tontados son matadores. Si están aquí es porque han incumplido algún voto o algo. O porque han fallado a su honor, que también el honor de los senenos es un poco relativo. victoria. Cuidado, eh. Ha sido una victoria difícil, eh. La verdad es que sí que hemos perdido muchas tropas. Hemos perdido más de casi todo el ejército, de hecho. Pero bueno, es que eran todos gigantes. Bueno, todos gigantes. Todo que ya tenemos todos. Perdón, había gigantes. Hemos conseguido al menos lo que queríamos que la armadura. Hemos perdido una de barbas largas. Una de estas también. Una de matadores. Sí, ya está. Y el resto, pues ya está. Y ahora vamos a... A movernos rápido. No, no puedo moverme rápido. Vamos a acampar aquí. Para recuperar un poco de fuerzas. Y luego nos vamos a dirigir lo más rápidamente posible hacia el sur de nuevo. Para acabar con todos los enemigos del caos que podamos. Posibilidad de interceptar. Barbabura. Esta, venga, va. Debería subir lo de las skills de combate. Porque le han pegado una buena paliza a Zhorgrim. Pero lo de Barbabura para eliminar la corrupción nos va a ir muy bien. Ah, es verdad que tenemos al herrero de nuevo. Entre nuestras filas. Bonificación de carga. La defensa. Que lo tenemos aquí. Y 18. Vale, pues yo creo que te puedes... Te puedes unir a este ejército. Vamos a mirar el ejército aquí. Joder, que poco te has movido. Que tenemos que atacar aquí. Y luego a ver si acaba ya este ejército. Tengo tropas especiales para mover. ¿Y aquí hay? No, aquí tampoco hay... Hay que... Hay nada. Bueno, entonces vamos a esperar. Voy a seguir moviéndote por aquí. Y... Este de aquí. Hay que prepararse para pasar a las montañas. Y nada nuevo. A seguir avanzando. No quedará nada, ¿eh? Del mundo. Solo yermo. Lo único bueno es que ahora ya podemos... Tener al... Al rey matador. Pero claro, primero hay que conquistar. Carac... Caram... Vale. Vale, vale. Están asaltando. Eh... Tenemos que tomar primero. Ahí lo diré. Caracadrim. Ahora que no me salía. Vaya, hombre. Ya están tardando. Ah, bueno, esto es... Territorio humano, ¿eh? Ya. Que no es excusa. Hay que ir a ayudarles, pero... No puedo moverme más. Joder. Qué asco. Vale. Tú ya estás en piñasco negro. Sí que hay... Tropas suficientes, así que... No, no me vas a pillar... Así, así que... Vamos a avanzar por aquí y luego a saltar... Los territorios. Madre mía, la que están liando los puñeteros... Orcos salvajes estos. Se dejábamos que se multiplicasen... Pero claro, es que no puedo disponer de todos los efectivos que quiero. A ver si ahora con la llegada del ejército... De... Zorgrim. Podemos atacar a algunos de... Incluso podemos conquistar... Caracadrim. Y así reclamar... El rey matador. No me vuelvas a atacar, por favor. Condes vampiro, la suya... ¿Van a atacar? ¿En serio me vas a atacar con dos ejércitos? Uf, hay mucho héroe. Claro, me ataca este ejército que está hecho polvo... Pero tengo otro aquí, eh. No sé si... Vamos a librar la batalla porque no me fío. Porque estos son capaces de lanzar todo el ejército al ataque... Y que yo pierda tropas... Así que lo que van a hacer es quedarse... Hacia atrás. Pero si además tienen los ejércitos a la mitad... Bueno, perfecto. Podré matar un montón de héroes... Vampiros. ¿Por dónde vienen los refuerzos? Por aquí. Vale. Entonces. Evidentemente el cañón puede disparar. Pero lo situaremos hacia atrás. No hay prisa. Cuando lleguen, llegarán. La catapulta aquí. Los cóptores están en perfecto estado. Y las tropas más debilitadas... Aquí atrás porque no van a... No van a pelear. Excepto... Eh... Los arqueros... Hay los ballesteros que pueden echar una mano. Vamos allá. Que vayan llegando los refuerzos, tú. Además, contamos con un herrero rúnico. Así que... Ah, no. Perdón. Es el jefe. Es el herrero rúnico. Estima que no tiene muchas... Muchas habilidades porque es novatillo. Pero a la que pille experiencia verás. Si es que ya ha llegado. Si es que... No sé. No sé qué pretendes hacer. Pero no te va a salir bien. O sí. Cuidado. Venga. Los otros cóptores por aquí. Y... Vamos a poner los ballesteros por aquí. Cuidado con las unidades... Los mineros los vamos ya a situar aquí. El cañón, de hecho, ya se puede situar aquí. Y empezar a disparar. Catapulto por aquí. Los barbas largas en esta zona de aquí. 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 Matadores aquí. Cuidado que vienen. Muy rápido. No voy a permitir que me toquéis las narices. Venga, 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 chicos. Que aquí... Pues estoy durmiendo, eh. ¿Pensáis tirar las bombas o qué? Ha pillado en, eh. Ha pillado en aquí, eh. En serio, se tiran. Vamos a tirar unas bombillas. No unas bombillas de bombillas. Sino bombillas de bombas. De bombardeo, chaval. Bueno, ha pillado alguna. Otra pasada. Venga, no está mal aquí. Dale, dale, dale. Perfecto. Haz otra pasada. Estupendo. Esto era justo lo que queríamos. No sé qué pretendían aquí los... Uy. Bueno, cuando acabéis de... Cerrar Niki. En serio, se tiran... También. En lugar de atacar estas unidades que están más débiles, no van a por... Bueno, oye, que por mí estupendo, tú. A mí me hacen un favor. Atronadores. Si todos aquí, por favor. Retiraos un poco. Porque podéis ser víctimas de... Y me voy a pillar a por el carro. Vamos a apoyarlos. Los minos siempre son los que más reciben, eh. En mi ejército. Vale. Esto es lo que quería. A por los héroes, tú. Primero a por el... A por Henrich. Y luego por los otros. Espero que no tengáis huevos a huir hoy, eh. A por la vampire. Vamos a... Bueno, creo que aquí van a ser aplastados, creo. La muerte de varios héroes es bien. Henrich ya ha caído. Ahora queda el resto. Sí, sí, la vampire se ha pegado fuerte, pero... También va a ser aniquilada. Creo que me estoy haciendo más fuego, amigo yo. Que el mal que me están haciendo ellos. Pero bueno. Que diremos al grupo de héroes... Eh... De los no muertos. Creo que ha caído otro héroe. Y aquí ya queda la unidad. Oye, la pérdida de tres héroes es doloroso, eh. Seas vampiro, seas al cero. A mí me da igual. Pues ya está, tú. Victoria decisiva porque lo ha querido él, la IA. Nosotros, esperamos, hemos perdido... 150 hombres. Ellos han perdido todo el ejército. Dos nigromantes. Y una vampira. Hace parte de un carro, bla, bla, es lo que sea. Estupendo, eh. ¿Dónde vas? ¿Con qué huyes? Si no te ha quedado nada. Ah, los héroes. Solo ir a cero, ¿es en serio? El señor del clan Logan, el cruel, vuelve a estar disponible. Logar. Recuperado para Akbar. Estupendo. Evidentemente, los orcos están haciendo, pues... Lo más que vos sabéis. Mola porque la pilla de experiencia sin haber hecho nada. Oye, que me parece estupendo, tú. Este es el que me interesaba que pillase buena experiencia. Por más que nada, porque así puede reservar gente. No, vamos a poner lo de las armas. A pesar de que quería mejorar el de esto, pero... Me va a pillar armas. Y... Vamos a terminar asediando... ¿Eh? ¿Por qué no me voy a dejar? Ah, vale. Simplemente no te daba la gana. Vamos a continuar el asedio, ya que será lo más seguro es que en el siguiente turno la pelea. Y, antes que nada, hay que mover... Bueno, hay que poner... Agua látil, dracoyerros... Molaría hacer dracoyerros, la verdad. Los necesitamos. Costa de reclutamiento, no. Recuperación de frecuencia. Capacidad de reclutamiento rocal. Defensa de los rompeherros y los martilladores. Este también. Son unidades muy duras que necesitamos... Prepararlas. Ahí va. ¿Viene a por mí? ¿En serio? Hay que pirarse ya, eh. No, pero es que me va a pillar en el siguiente turno, o sea... Yo creo que lo mejor es estar así... En defensa. Pillar toda... Toda... ¿Cómo se llama? Toda la... Lo que podamos de... De recuperación. Y prepararnos para el ataque. Tiene mucha caballería. Tiene... Bueno, pero es un ejército de... De bárbaros. No van a hacernos nada. Pero, ¿sabes qué? Lo vamos a dejar ya por aquí. Espero que os guste. Ya sabéis, le puedes dejar un like. Es siempre. Y suscribiros al canal para seguir viendo... Más todo el War Warhammer ya en su recta final. Para acabar con los grandes... Con los grandes... Paladines del caos. Caracadrim ha caído. Pero al menos nos hemos llevado por delante a uno de los... Peligrosos avatares de la no muerte. Ah, no está aquí el comandante. Interesante. Bueno, ha caído aquí. Deberíamos acabar con este ejército. Un momento. Podemos acabar con este ejército antes de irnos. A ver, un momento. No, 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 no. No lo persigas porque... Tiene el ejército cerca. Así que, ahora sí ya. Lo vamos a dejar en ese... Hasta el siguiente vídeo. Hasta la próxima.